Por esta opción, tu PC va mal de FPS, tu Fortnite, tu Valorant, Rocket League, Fall Guys, cualquier tipo de juego que estés jugando, va mal en tema FPS por esto en concreto. Así que nada, quedate porque vamos a ver detalladamente el por qué funciona así, por qué va mal y bueno, y qué le puede pasar a tu PC si no lo cambias rápidamente, ¿no? Porque realmente puede tener consecuencias en tu PC más allá de la pérdida de FPS. Pero primero podemos ir y podemos hablar un poquito de tema código de creador, hablando de que justamente mencioné juegos, todos absolutamente, de Epic Games. Y bueno, pueden utilizar el código MATAAA o MATA con triple A, que bueno, si ya lo tienen activado en alguna tienda, ya sea Valorant, Fortnite, Rocket League, lo que sea, Vuelvanlo a poner porque cada 14 días se reinicia y simplemente dándole apoyo a un creador y poniendo MATAAA de vuelta, aceptar, se reinician esos 14 días. Y bueno, ya después si quieren venir y, no sé, les pinta comprarse una skin, un objeto o lo que sea, no, ya ni les cuento. Pero es que ni les cuento lo agradecido que quedo yo. La verdad, muchísimas gracias a todos los que compran algún objeto. Ya saben que me lo pueden mandar por Discord o por Instagram y les mando un saludo. Que, bueno, me pueden mandar una captura como la que estoy haciendo yo ahora, marcan el código MATA con triple A ahí y listo. En realidad no hace falta marcarlo, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo hizo Exclusive Boy, que es su nombre de Instagram, un crack? Me lo mandó por Instagram comprándose el pase. Un crack, la verdad, porque comprarse el pase a mitad de temporada es la verdad. Lo que hay que hacer, no hay que comprarlo apenas sale la temporada. Hay que comprarlo cuando ya subiste unos cuantos niveles. Pero es un crack. Por encima se lo compró con el código MATA, me mandó video, todo. Y encima después estuve hablando con él una crack en persona. Un crack, un crack. En resumen, un crack. Ahora sí, vamos a ver verdaderamente por qué, qué opción está mermando tus FPS. Ya saben que si quieren aumentar los FPS, en este caso, en este video te voy a mostrar cómo aumentarlos. Pero en realidad, cómo recuperarlos, porque los estás perdiendo. Pero en otros videos te voy a mostrar cómo puedes activar configuraciones que te van a aumentar FPS. Que te, bueno, te van a salir arriba a la derecha en la lista de reproducción. O bueno, en la I de información te va a salir. Ahora, nosotros queremos cambiar una opción en concreto que es Inicio Rápido de Windows. Para esto vamos a irnos al plan de energía, a Editar plan de energía, le vamos a dar. Y vamos a irnos a la parte que dice Opciones de energía. Una vez acá, ya saben que, bueno, tenemos estos planes de energía que yo siempre recomiendo, que no sé qué. Pero la que recomiendo ahora es venir acá arriba a la izquierda, y donde dice Elegir el comportamiento de los botones de Inicio y Apagado. Vamos a darle. Y como pueden ver, salen un montón de opciones. Acá lo que vamos a hacer va a ser darle a este que dice Cambiar los Ajustes. No está disponible para que nos deje cambiarlos. Y como pueden ver, esta opción de Activar Inicio Rápido, recomendado, muy probablemente ustedes la tengan ya iniciada, ya tengan el tic. Porque realmente yo la tenía con el tic. ¿Y esto qué hace? Esto hace un pequeño, esto tiene un pequeño error, que es, permítanme, es venir. Es que, bueno, vos venís a Rendimiento, y acá te figura Tiempo Activo. Supongamos que prendí la PC hace una hora y media, me podría estar figurando literalmente, y no es broma esto, 11 horas iniciada la PC. Pese a que yo me desperté a la una, literalmente. ¿Por qué? Porque la PC está a tiempo activa sin que nosotros nos demos cuenta de que está activa. Y esto, ¿por qué? Porque, de alguna forma, con el inicio rápido, como que nunca se apaga, verdaderamente. Por eso también, esta configuración de, al presionar el botón de inicio apagado, fíjense bien que esté en apagar, y no en apagar la pantalla, o en suspender. Que esté bien en apagar. Y el de suspensión en suspender, no, evidentemente. Porque esto puede ser un fallo muy grave, y literalmente está usando nuestros componentes innecesariamente, o sea, nos está quitando vida útil de nuestros componentes. Y, bueno, hay otra configuración que mucha gente recomienda, pero verdaderamente acá vengo a desmentir. Bueno, es, bueno, apretar Windows R, MS Config, y entras a este panel en el que estoy yo ahora. Que, bueno, figuras en general, vas a arranque, y en arranque le dan a opciones avanzadas. En opciones avanzadas, acá figura número de procesadores. Que esto, muchos te dicen, esto es para que los núcleos de tus procesadores se puedan utilizar perfectamente. Bueno, le das a número de procesadores. Como pueden ver, yo claramente tengo 12 como máximo, porque mi procesador es un AFE más 1600. Para los que quieran saber, no sé. Cuestión. Acá, lo que ellos te dicen es, vos tenés que aceptar, aplicar, y ahí verdaderamente estás usando los 12 procesadores de tu PC. Tus 12 procesadores de tu CPU. Y esto es completamente mentira. Puesto que, con un solo procesador, como pueden ver, que lo acabo de activar, le puse un solo procesador. O bueno, mejor dicho, desactivé el número de procesadores, se quedó en 12, no sé por qué. A ver, a ver si lo puedo modificar esto. Ahí va, ahí quedó en 1. Ahí quedó en 1. Como pueden ver, quedó en 1. Y con el número de procesadores en desactivado. Como pueden ver, acá abajo a la derecha, en CPU, dice, procesadores lógicos 12. O sea, se están utilizando los 12. Perfectamente. Es más, si le damos a abrir el monitor de recursos, se nos abre un panel que ya es menos entendible. Pero como pueden ver, simplemente fíjense a la derecha, donde voy a tener yo el mouse. Como pueden ver, hay un CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4, CPU 5, CPU 6, CPU 7, CPU 8, CPU 9, CPU 10 y CPU 11. Lógicamente, no hay hasta el 12 porque la primera te la cuenta como 0. O sea, este sería el 12, verdaderamente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Estas dos configuraciones te queman la PC. Te sacan vida útil, pero por completo. Esto de tener habilitado acá como si tuvieras todos los núcleos, verdaderamente lo único que hace es que cuando empiece la PC a funcionar, en el proceso de cargar Windows y todo eso, se usen todos los procesadores. Ya es completamente innecesario. Se usen todos los núcleos, perdón. O bueno, sí, procesadores, dice acá. No sé, porque... Sí, digamos que procesadores. Se usen todos los núcleos o procesadores. Pero es innecesario porque simplemente le estás dando uso al pedo y se te va a consumir. Se te va a consumir, lógicamente. Y, bueno, la configuración que mostré previamente también, la del plan de energía. Esas serían las dos configuraciones más importantes o que las personas, no sé por qué, pero creen que son útiles y verdaderamente están quemando tu PC. Simplemente es eso. Hay mucha gente, incluso hay muchos youtubers que recomiendan esto de los procesadores lógicos. Incluso me parece que yo en un momento lo llegué a decir. No estoy seguro, espero que no. Pero bueno, al menos después me informé más y ahora les estoy trayendo el video posta. Si es que lo dije, perdón. La verdad no lo recuerdo. Puede ser. Es que ahora lo estoy diciendo esto por si acaso lo dije, ¿viste? Simplemente por si acaso lo dije. Pero estoy casi seguro de que no lo dije. Bueno, esto sería verdaderamente todo lo que hay que hacer para que tus FPS no solamente vayan mejor, sino que tu PC o tu procesador, principalmente tu procesador porque es el más afectado, no se queme, no se queme, no pierda vida útil. Verdaderamente no estás ganando FPS en ese momento, estás ganando FPS a largo plazo porque son FPS que no estás perdiendo. Simplemente es eso. Así que nada, con esto me despido. Suscríbanse, denle like, activen la campanita. Espero que les haya servido muchísimo. Ya saben que arriba a la derecha tienen cómo pueden aumentar FPS. Si le dan a la iLatina de información que les aparece en un circulito, pueden ver cómo aumentar más FPS en Fortnite con muchísimas configuraciones. Ahora sí, nos vemos. Suscríbanse, denle like, activen la campanita, activen el código MATACONAAA en la tienda de Fortnite. Y nos vemos en la próxima. Bye.